Mito Cayo, Juanito Driver, estuvo conversando con un famoso que tiene una historia de vida tan particular. Su papá era un auténtico loco y él amaba decirlo. Veamos de quién se trata. Vamos a verlo, ¿a quién sale el sol? Juanito, Juanito, ¿dónde estás? Tengo que ensayar el homenaje a los Valdés a Casino Live y hacer el show de Marcos Valdés. Ah, mira, ya te vi, ya veas llegando. Qué bien, mi querido Juan. Hola, Marcos, querido, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Juanito, qué gusto. Muy feliz de verte. Pues vámonos, porque no llegamos a tu ensayo, ¿eh? Vámonos al ensayo. ¿Cómo fue la infancia de Marcos Valdés? ¿Naces en la Ciudad de México? Yo nazco en la Ciudad de México cuando mi madre tiene 16 años y yo no sabía que mi papá era el loco Valdés. Yo me crié con mi padrastro, Nabucodonosor Gobera, y me fue muy difícil porque de chiquito, con la cara, tan parecido al loco, pues imagínate. Pero cuando yo era muy chiquito, sufrí muchos, muchas, muchos golpes, una violación muy fuerte cuando iba a los 7 años a comprar un blanquillo. Fue muy duro. A los 14 años me salí de mi casa y vivía afuera de un sandbox, me tapaba con periódicos. Y mis amigos del fútbol americano me pusieron un cuarto de sotea. Ahí viví durante mucho tiempo y me ayudaron a terminar mi carrera, me ayudaron a terminar mi escuela y a continuar con el deporte. Oye, y vaya, pasa el tiempo, vas creciendo. ¿Cuándo te...? ¿Por qué te dicen que tu papá era el loco Valdés? Cuando tengo 14 años, estoy viendo la televisión. Y entonces estaba viendo Ensalada de Locos. Y entonces... Y en eso la prima, del lado de mi padrastro, me dice, te ríes porque es tu papá. Tanto, tanto como novela, en serio. Entonces, bueno, pues yo me quedé impactado. ¿Y qué crees que hice? ¿Decirle a mi mamá? No. ¿Decirle a mis hermanos? No. Le dije a mi mejor amigo, ¿sabes por qué? Porque le iba a la América. Y como le iba a la América, vamos a ver al loco Valdés. Y ahí vamos a ver al loco Valdés. Me costó seis meses llegar a ver al loco Valdés. Pues ya llego a ver al loco Valdés. Vestido de mujer con las patas peludas y peluca. ¡Mijito, ven para acá corriendo! Y ahí voy corriendo a ver a mi papá. Con un miedo. Imagínate un niño de 14 años, pues te da miedo. ¿Tu papá ya sabía que era su hijo? Claro. Me da un abrazo, un beso, una bendición y 500 pesotes. Que qué buenos 500 pesotes, me acuerdo. Que nos fuimos a comprar unos zapatos, mi amigo y yo. Este hospital aquí falleció. ¿Cómo fue ese momento? El peor momento de mi vida. Porque con tu mamá suiste toda la vida, ¿no? Mi mamá fue mi vida, mi vida entera, mi máximo. Y en este hospital, cuando llegamos, fue el único hospital que nos decidió. Yo todos los días la cuidaba y quería y entraban a cada rato a hacer el examen. Y le dije, no, déjenla descansar hoy. Hoy no le hagan tanto, nada más chequenle su respiración. Y en eso llegó el último día. Ya el día 11 llegó mi hermana a sustituirme en la mañana a las 9 de la mañana, 9 y media. Yo no me hacía la idea nunca de despedirme de mi mamá, nunca. No había una razón, motivo para que yo me despidiera de mi mamá. Pero cuando me fui esa noche, cuando mi mamá me dio un beso y cerró los ojos y... Ya no despertó. Mamá ya no volvió a despertar jamás. Bueno, ya llegamos a tu vecino, Miquido Marcos. Bueno, queridos amigos, llénense de amor, no se llenen de odio. No estamos aquí para criticar ni para destruir, sino para construir y amar. Porque Dios es amor. Chau.